de la TDA, somos Onda TV y hablamos ahora, vamos a hablar por un ratito de política porque se viene el cierre de lista, la presentación de candidatos a diputado nacional y tenemos mucho que hablar sobre este tema, por eso está con nosotros el doctor Alfredo Donardi. Ya vamos a ver cómo lo presento. Futuro, eventual, posible, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, por la línea interna del Partido Bloquista. Doctor, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás? Igual, Raúl. ¿Todo bien? Hace un montón que no hablábamos de... Hace muchos años yo me acuerdo de Bode cuando trabajabas en Desarrollo Humano, Acción Social en aquella época, en el año 2000 más o menos, que eras dirigente de la Juventud. Era director de la Juventud Provincial cuando no había Ministerio de Desarrollo Humano, era Ministerio de Salud y Acción Social, dependía de la Secretaría de Acción Social. Bueno, después ya sucedieron los años, los cargos del doctor se fueron sucediendo y ahora es conocido y tiene plata. No, bueno. No tanto. No sé si ni conocida ni plata. Pero bueno, ahí seguimos en el ruedo político, ¿no? Como siempre, con muchas ganas y con entusiasmo. Y ahora, como concejal en la Municipalidad de la Capital y con ciertas expectativas de ser candidato a diputado nacional. ¿Cómo es el doctor? Bueno, viste que nosotros venimos con el Partido Bloquista trabajando en el Frente Hoy Frente Todos, pero empezamos allá por el Frente de la Victoria. Después continuó este proyecto que en aquel momento Leopoldo Bravo lo forma con aquel entonces gobernador José Luis Gioja. Y después lo hemos continuado en el proceso de ya de muchos años de sostener un frente, que no es fácil, ¿eh? Vos sabes mucho de política, has entrevistado muchas veces. Y sostener un frente se sostiene por dos cosas. Primero porque entre los socios se van entendiendo, hay comunicación, hay diálogo, pero lo principal es porque las cosas han ido saliendo bien. Sí, seguro. Porque si no sale bien. Yo recuerdo cuando armé, yo también fui parte de la Alianza hace unos años, y las cosas no salieron bien. Y terminó la provincia como terminó. Entonces, un frente se sostiene con diálogo, con comunicación, con madurez, pero sobre todo para que a los sanjuaninos les vaya bien en su vida diaria. Los partidos políticos no tienen otra razón de existir, sino es que a vos, desde el periodismo, a la vecina que tiene un negocio, al empresario, le vaya un poquito mejor. Y eso hemos sostenido en estos años. Y se ha ido dando la oportunidad en este crecimiento. Primero que el Partido Bloquista tuvo una renovación de autoridades, hace muy poquito, que hoy encabeza Luis Rueda la presidencia. Y que dimos también un golpe, porque en un partido tradicional de más de 100 años, que hagamos una renovación a tal punto que todos sus cuadros hoy no superan los 40 años, la verdad es que dio mucho que hablar, fue un impacto en la sociedad, fue un impacto en el frente también. Y nosotros esa es la intención, desde una lista, como decís vos, dentro del mismo frente, con mucho respeto, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, es presentar jóvenes y presentar gente que pueda renovar y que le podamos aportar a la provincia de San Juan opciones. ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, mientras más gente se mete en política, mientras más juguemos, mientras más caras nuevas renovemos, también es sano y goza de salud. Esto que vos estás comentando de dirigentes jóvenes, la llegada de Río Rueda, la posibilidad de presentar esta lista dentro del Frente de Todos, ¿todo esto implica un resurgimiento, un renacimiento, un volver a ser del partido bloquista? Bueno, hemos pasado por muchas etapas en el partido. Yo creo que cuando estuvo Graciela Casellas... Etapas de resignación, porque hay que reconocerlo. Claro, también eran de su tiempo, del contexto que vivíamos. Yo creo que están dadas las condiciones para un crecimiento. Nosotros venimos pensando en un proyecto para la política para dentro de 15 y 20 años a futuro. Primero tenemos dirigentes, yo te doy un ejemplo, en Santa Lucía. No teníamos dirigentes, hemos pasado al Juanchi San Casani, que es el hijo del chango, pero con un chico de 30 y pico de años, a ser el presidente del comité. Y así ha pasado en toda la provincia. Entonces estamos apostando a una generación, a un recambio generacional, que dé que hablar en la política en los próximos 10, 15 y 20 años de San Juan. Y en ese trabajo estamos. Y creo que esto es una parte importante de hoy, tener la posibilidad en un frente que gobierna San Juan, presentar una lista. Por supuesto que somos cautos, que somos prudentes, que las negociaciones se terminan recién el sábado, que por supuesto que seguimos charlando, que es un frente que si bien los dos partidos más importantes de la provincia, como es el justicialismo y el bloquismo, lo encabezan, pero vos tenés 53 adherentes, seguro es más. Y tenés que conversar con todos, porque entre todos hemos hecho este frente. Entonces las negociaciones son día a día, minuto a minuto, con ganas, y vamos a aportar de donde nos toque trabajar. Bueno, ¿y cómo sería en los hechos? ¿Cómo sería? ¿Sería una línea interna para disputar las primarias? Las primarias son para eso. Es para que la gente elija sus candidatos. Entonces somos todos precandidatos, y vos, cualquier ciudadano, va a elegir cuál es el candidato el 14 de septiembre que quiere que los represente en el frente todos. Entonces, hoy estaría una lista netamente justicilista y una lista netamente bloquista. En ese espacio estamos trabajando. Por supuesto que estamos, insisto, conversando con todos los amigos del frente, porque queremos que todos tengan su lugar, creo que se lo han ganado todos, y en esas negociaciones estamos. Y si no, bueno, si no se da, vamos a llevar una lista única en la cual el bloquismo también va a tener su espacio y su representación. Bueno, pero para ser sincero, vos debés saber, tu nombre sobresale sobre otros candidatos. Por ejemplo, Laura Adamoli y otros más, ¿no? Evidentemente, te ponen en una situación de liderazgo ante tus co-religionales. Mira, yo soy un agradecido, Raúl, a la historia política, a la gente, porque yo no tendría la oportunidad si no hubiese muchísima gente atrás y una historia de muchos años y de trabajo. Y que las cosas medianamente han ido saliendo bien. Entonces, te deja posicionado en tu espacio político y sobre todo la militancia de muchísimos años. Y eso me da la oportunidad hoy que, hombre, suene. Yo creo que siempre en política vos tenés que, no solo que seas medianamente conocido, por lo menos en el ambiente, y que tengas goce de buena salud, de consideración, sino que también tiene que haber una legitimación interna de tu partido. Porque quizás puedo tener muchísimos puntos o que la gente me acompañe, pero si para mis militantes yo no soy una figura legitimada y no te va a trabajar nadie. Seguro. Es así. Entonces, son esas dos variantes que siempre hay que tener en cuenta. Y yo agradezco, no solo a la gente que me sigue considerando, sino también a mis militantes, a mis correligionarios, a mis amigos, a mi familia de toda la vida, porque la verdad que estoy de los 17 años y vas a ser parte de tu familia, que hoy digan sí, si vas vos, Alfredo, Cacho, dale, le metamos para adelante. ¿Esto está definido? ¿O todavía no? No, no está definido. No, no, no está definido porque hay un montón. Nada, en dos días más, sí o sí, el tiempo ya se acaba. Por ejemplo, Laura, imagínate que con Laura yo tengo una amistad que me une con ella desde los 17 años. Yo he sido secretario del Polo Bravo, ella ha sido su mujer, y me conoce desde los 17 años que voy a su casa. Entonces, ella también ha sido una persona, si bien que no tenía una militancia porque estaba el Leopoldo, pero después ella iba al partido, acompañaba Catalina, Sofía, el Polo, el Polito, han sido amigos que los he visto desde chico también. O sea, si bien es una figura política nueva ante la opinión pública, dentro del partido no. No, dentro del partido no. Hemos caminado mucho. Pero mirá, estas son las cosas positivas, Raúl, vos lo has dicho. Que hoy el partido haya tenido este resurgimiento y esta renovación hace que sus dirigencias, sus hombres, sus mujeres, se empiecen a mostrar. Y eso está bueno porque empezamos a sumar gente, le empezamos a sumar hombres y mujeres a la política, que es tan necesario, ¿no? Y más en estos momentos difíciles que un poco nadie quiere saber mucho con este tema, que la gente la ha pasado mal en estos años de pandemia, que hay miedo, que hay angustia, que han perdido el trabajo. Y que nosotros estemos en una renovación y sumemos gente que quiera dar la cara en la política y para mí está buenísimo. ¿Y esto qué sería para el partido bloquista? O sea, el participar en estas elecciones. ¿Sería el puntapié inicial para lo que viene en el 2023? Siempre, mirá, nosotros estamos construyendo, es como te dije al principio con Luis. Y siempre todas las elecciones sirven. Vamos a ver cómo estamos en principio. Mirá, nosotros, antes de esta elección, la elección general... Porque partamos de la base, que una buena cantidad de votos que saquen ustedes los posiciona realmente muy bien. Y fortalece el frente. Pero inclusive... Y fortalece el frente. Y además de eso, inclusive hasta para poner una figura de vicegobernador, se me ocurre. Sí, nos encantaría. Mirá Luisito ahí. Ya lo mandé Luisito a Rueda a trabajar de... Rueda, entonces está estudiando. Rueda, vicegobernador. Sí, sí. Mira, y por qué no también poner un gobernador. Mirá, Raúl, todo puede ser. Mirá, nosotros, hay dos amigos nuestros de la juventud, que empezaron conmigo allá hace mucho tiempo, como es el Carlitos Mas y el Jorge Espejo, que tuvieron que terminar jugando por fuera para ser intendentes. Hoy tenemos tres intendentes. Por supuesto que ganaron y después están trabajando con nosotros, porque han sido bloquistas toda la vida. Claro. Pero eso no nos puede volver a pasar y el Frente no te lo impide. Entonces, trabajemos para eso. Hoy tienes que decir que lástima Cristian Andino. Bueno, pero Cristian creo que originalmente en la alianza, acuerda, venía por el lado del radicalismo, ¿te acuerdas? Y por la cruzada, ¿te acuerdas cuando en el 99, por allá? Después, estuvo con Ubaldino Acosta, es cierto, en la elección del 2003, que él, creo, ahí sale intendente, me parece. Que yo iba en la lista con el pueblo bravo diputado nacional. Y después... Bueno, pero de todas maneras estamos hablando de intendente. Cristian es una gran persona, un gran intendente y la gente, estés en el partido que estés, si haces las cosas bien, si estás al lado de la gente, si tu departamento crees y te va a apoyar. Mirá lo que pasó al Carlito, también se fue, se fue a un partido que recién empezaba y fue intendente también. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros identificar, esos dirigentes que vienen mucho tiempo, que los acompañan a la gente, y desde ahí, hoy el partido cuenta con tres intendencias, con un bloque de diputados, con bloque nacional, con más concejales. Mirá, concejales, tenemos a Imposito, hacía muchísimos años que Imposito no teníamos dirigente. Hoy está Mario Gaitán, que es un chico muy jovencito que está militando mucho en Imposito y que es concejal y se presenta al frente de todos también y al partido. Así que bueno, en eso estamos, vamos a ver si podemos, es como decís vos, construir hacia el futuro. Bien, y como figuras destacadas, bueno, además de vos, de Laura, está Gastón Chanampa, está el Andrés, el Andrés, el primo, el Andrés en Chimba. Bueno, Andrés viene siendo un hombre fuerte del partido, siendo diputado de Chimba, hay que ser, primero, que no teníamos nada. Fue un lado figura política de San Juanina, digamos. Pero por supuesto, todo lo que viene de Chimba pasa a ser provincial. ¿Viste? Bueno, porque tienen, tienen mucha, mucha territorialidad. Claro. Y encima Andrés construye el bloquismo en una tierra que siempre ha sido muy justicialista. Por supuesto que los dos le suman al frente todos, pero bueno, ahí en esa tarea está Andrés, creo que es una persona con mucha política encima, muchos años, nos conocemos la juventud, con mucha fuerza, muchas ganas, bueno, vos lo conocés. Después está Walter Vázquez, que él es el presidente hoy de la Asociación de Politólogos de San Juan, que es concejal de Rivadavia, está Mario Gaitán, como te dije, está Silvia Cabrera, hija de los Cabrera, que fue una intendente de Sarmiento, y hoy es concejal en Sarmiento. Bueno, entonces estamos armando un equipo, viste, que suena, que suena y que tiene ganas, con joven, con mucho entusiasmo y que creo que ese es el camino para trabajar. Sería la primera parte de lo que se viene en el 2023, a ver, digo, pensando un poquito más allá, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede decir que el bloquismo está estudiando ir con candidatos propios en su totalidad en el 2023? ¿Se habló de este tema? Siempre, siempre se ha hablado, ¿eh? Nosotros tenemos una vocación de poder de 100 años de historia que hemos gobernado la provincia. Los cuadros políticos que históricamente tuvo el partido de los bloquistas fueron brillantes. Sí, 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 sí. En materia de economía fueron líderes a nivel nacional. Y vos, vos, mirá, está en el bloque de diputados, como vos lo has dicho, está Marata, está Darío Marata que es el hijo trabajando con nosotros y Marata es un tipo que fue un ministro excelente, con maliña también, tipo que había que pelearla en ese momento, que consiguieron más puntos en la nación, ¿te acuerdas? Cuando fue el voto del 94 de la reforma constitucional. La provincia que más ganó en el tema de coparticipación. En la reforma del 94 y que, bueno, hay muchos políticos, muchos cuadros técnicos, el mismo Enrique también que era un cuadro técnico espectacular y lo es todavía. Y eso también estamos tratando de reforzar nosotros y siempre ir a esas bases a consultar. Nosotros nos hemos formado con ellos y saber que lo hacemos con la mayor responsabilidad posible. Y mirá, hay otra cosa que el bloquismo siempre tuvo, fue progresista. Vos, 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 con los cantonis, hoy hicieron una política para 100 años para adelante y fíjate, los cantonis, yo recordaba el otro día, mirá la política de hoy en materia de deporte, que hoy tanto le metemos, le metemos a un velódromo, le metemos al estadio. El primer velódromo del interior del país con el primer estadio fue el estadio de Federico Cantoni que hizo en el parque y era una política de deporte en su momento que fue la más importante en el interior. Y entonces, bueno, hemos seguido esa línea, pero creo que hay que aprender mucho todavía y de eso, pero estar siempre del lado de la gente, siempre construyendo y siempre pensando que los partidos políticos son una herramienta para que a la gente le vaya mejor. Bien, para ir terminando, se habla de quién te puede llegar a acompañar en la lista de la nómina. Sí, sí, ahí vos lo has nombrado, Laura, Walter, Mario, Juanchi Sancasani, tenemos chicos de la juventud, Silvia Cabrera, concejal de Sarmiento como mujer, sí, sí, están todos esos nombres, Silvia Olmos de Trinidad, María Elena Castanque que es de la conducción del partido, Laura, Catalina Bravo que está trabajando muchísimo en la madera, entonces hay un montón de mujeres y hombres que hoy suenan para acompañar, o yo para acompañarlos a ellos, porque también no está todo de dicho que podamos encabezar con una mujer, así que bueno, está lindo, yo creo que mañana viernes todos nos comemos las uñas, el sábado, y el sábado tenemos que salir a la cancha a levantarse temprano, sí, 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 bueno, Alfredo, es un gusto tenerte, igual, igual, toda la suerte para lo que viene, bueno, muchas gracias, le vamos a poner todo el entusiasmo, muy bien, segmento de política en dinámica informativa, en un ratito seguimos con más información, ya volvemos.